bueno bueno la que está en mi música y mi amigas como ven aquí ya se confirmó la mascota robot doc para dormir sé que lo subí tarde lo iba a subir ayer pero me acosté a dormir y recuerden que yo me duermo temprano casi siempre para levantarme como las dos de la mañana por ahí me duermo como las seis o cinco de la tarde me levanto como las dos para poder hacer vídeos así que bueno aquí ya está la mascota de robos 2 que va a salir la semana de la semana de robos 2 no sabía que había una semana de robos 2 bueno va a salir martes a las 9 hora pacífico a las 12 mediodía y con un fin de semana of chicos eso me gusta el fin de semana doble pero ya yo no juego a dormir así que tampoco que sea tan bueno para mí porque ya no juego casi a dormir pero bueno escriben que está la mascota de adorme bueno robo a dos mil que todo el mundo de los quiere ya ya todo el mundo quiere así que recuerden el martes ahora siete que te digo bye bye